Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega del premio Joaquín García Casbalceta, Academia Mexicana de la Lengua 2022. El premio Joaquín García Casbalceta es una distinción que desde 2019 se otorga de manera anual a los tres mejores trabajos de titulación de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas del Sistema Escolarizado de nuestra Facultad. El día de hoy agradecemos la presencia de nuestra directora, la doctora Manifranza Rodríguez Van Gogh, la doctora Concepción Compagni Compagni, directora adjunta de la Academia Mexicana de la Lengua, que en esta ocasión nos acompaña en representación de don Gonzalo Celorio, director de la corporación, y la doctora Liliana Weinberg, representante del jurado del premio. Agradecemos también la presencia del público que nos acompaña, en particular de los miembros del jurado, el doctor José María Villarías, de los premiados, Sarai Ángeles García, María Fernanda Piña Vázquez y Ángel Barras Manzano. Sus asesoras, la doctora Ana Castaño Navarro, la doctora Ingrid Solana Vázquez y la doctora María Leonor Orozco Vázquez. Y de los familiares, porque sabemos que vienen varios familiares acompañándonos, y de los familiares y amigos que hoy celebran con nosotros el fruto del esfuerzo de Sarai, María Fernanda y Ángel. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Damos la palabra a doña Concepción Compagni Compagni, directora adjunta de la Academia Mexicana de la Lengua. Buenos días, tengan todos ustedes. Pido una disculpa, me pidió don Gonzalo Celorio que se informara, cosa que ya ha hecho don Gonzalo Celorio, que por razones de salud se no podía venir, entonces como directora adjunta estoy representando a la institución. Unas palabras para que los premiados se sientan comprometidos y gratamente honrados. Los premios, cosa sabida, comprometen a las instituciones que los entregan y comprometen a las instituciones y personas que los reciben. Para las instituciones que otorgan, los premios significan el compromiso de seguir respaldando la cultura y significan, sin duda, el reconocimiento de que el fomento a la cultura y a la educación es imprescindible para alcanzar sociedades más tolerantes y países más democráticos. Para las personas receptoras, los premios simbolizan un doble ángulo, son un gran honor, sin duda, a la vez que constituyen una enorme responsabilidad porque obligan a seguir creciendo y obligan a comprometerse con la sociedad y con las instituciones del país. La Academia Mexicana de la Lengua, en el artículo segundo de sus estatutos, establece, cito, la Academia tiene por objeto el estudio de la lengua española y en especial cuando se refiera a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México. Estudiar la lengua española en su expresión literaria y en su manifestación más lingüística es cuidar el patrimonio intangible y esencial que constituye la lengua, cualquier lengua, toda lengua, en este caso la lengua española. La lengua española es un patrimonio que es propiedad de poco más de 500 millones de hispanohablantes nativos en cualquier coordenada espaciotemporal o situación social o cultural en que estos seres humanos se hallen a ambas lados de la mar oceana. La lengua es el patrimonio inherente y esencial de todo ser humano porque con ella y en ella se manifiesta y sucede la vida diaria de toda persona, como bien sabida. La lengua española en este caso es un patrimonio internacional porque es multinormativa, multicultural y multicéntrica. Las tres características que definen una lengua internacional. México contribuye con 125 millones de hispanohablantes nativos a ese patrimonio. Cuidarlo, estudiarlo, conocerlo mejor es sin duda una responsabilidad institucional y personal. Los tres alumnos hoy premiados han puesto un grano de arena para presentar el conocimiento de nuestro patrimonio lingüístico. La licenciatura en lengua y literaturas hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, semillero de estos premios, de la que muchos académicos de número somos egresados y por ello en mi caso esta ceremonia académica tiene una especial carga emotiva, tiene justamente entre sus cometidos preparar profesionales en estos dos ámbitos del conocimiento humanístico, la lingüístico, la lingüística y la literatura, para que desde su trabajo profesional cuiden el patrimonio que se manifiesta día a día en y con la lengua española, cuiden y acrecienten a la UNAM y cuiden y acrecienten las instituciones en que se insertarán en su mundo laboral futuro para lograr una mejor sociedad y un mejor país. Los vínculos entre la Academia Mexicana de la Lengua y la Facultad de Filosofía y Letras son, por esta comunión de objetivos, extensos y profundos desde hace muchos años, de manera oficial desde hace cinco años, desde el año 19. La entrega de la medalla Joaquín García Casbalceta a las tres mejores tesis de esta licenciatura fortalece la naturalidad y continuidad de tales vínculos. Para la Academia Mexicana de la Lengua, este premio, que lleva por nombre el número académico del número del siglo XIX, Joaquín García Casbalceta, historiador del mundo virreinal prehispánico y novo hispano, lexicógrafo y pensador humanista de gran calado, como muchos humanistas del siglo XIX lo fueron, tiene tres significados importantes este premio, a la vez que muy entrañables. En primer lugar, la Academia reconoce que el estudio de las letras hispánicas, del lenguaje y de la literatura de las humanidades en general es un compromiso permanente con la sociedad mexicana para poner granitos de arena en la consecución y conservación de un mejor país. Los jóvenes que egresan de esta facultad el año pasado, que es el que estamos premiando ahora, tomarán las riendas culturales de México en una década, poco menos o poco más. Ellos son los ciudadanos ya maduros, entonces, capaces de tomar decisiones y de enfrentarse a la vida y de enfrentarse a los retos que nuestro país requiere. Las humanidades son, como digo, imprescindibles para lograr sociedades más tolerantes, más comprensivas y respetuosas de la otredad y para generar diálogos que logren mejores sociedades. En segundo lugar, la Academia Mexicana de la Lengua, con este premio, reconoce la importante labor de los muchos alumnos de esta facultad que a lo largo de años han realizado su servicio social en nuestra corporación, en la Academia. Con su compromiso y trabajo han contribuido a enriquecer las diversas comisiones y programas que tiene la Academia Mexicana de la Lengua, tales, entre otros, como la Comisión de Lexicografía, la Comisión de Consultas, el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, el Cordian o el más reciente Archivo de la Palabra. Por último, la Academia Mexicana de la Lengua, con este premio, respalda la alta calidad que debe tener el trabajo académico y que requiere nuestro país para hacer mejor las cosas. Respalda calidad por encima de todo en estas tres tesis. El jurado, integrado por dos profesores de esta facultad y por dos académicos de número, académicas en este caso, que por coincidencia somos también profesoras de esta facultad, desde hace cinco años, cinco versiones de este premio, acordó por unanimidad premiar, en primer lugar, la alta calidad de las tres tesis seleccionadas, pero al mismo tiempo premia el hecho de que los ahora premiados concluyeron sus estudios en tiempo y forma, en tiempo y forma, sin aminorar un ápice en la calidad de sus trabajos. Finalmente, la Academia Mexicana de la Lengua no puede pasar por alto el enorme gusto que nos da que más y más jóvenes se interesen en los quehaceres de la lengua, de la literatura y de las humanidades en nuestro país. Es un auténtico placer y un aliciente para todos continuar con el trabajo, comprometernos con este premio y ver con optimismo el hecho de que vendrán tiempos mejores para las humanidades. Gracias. Continuamos con la doctora del Arpa del Corado, a cargo de la doctora Liliana Valle. Premio Joaquín García y Castalceta, Academia Mexicana de la Lengua 2022, ACTA. Después de haber sido revisados los trabajos de titulación de libre acceso que fueron presentados durante el año 2022 para obtener el título de licenciado o licenciada en lenguas y literaturas hispánicas, sistema escolarizado, el jurado, conformado por la doctora Concepción María del Pilar Coma y Coma, la doctora Eugenia Rehuelta Sasevedo, el doctor José María Villarías Suga Sagoitia y la doctora Liliana Irene Valver-Mamoyevsky, reunidos el día 10 de noviembre de 2023 y de acuerdo con las bases del convenio, deliberó que eran merecedoras de este premio en su quinta entrega las tesis siguientes. Primero, variación en los críticos de objeto directo de tercera persona con el verbo llamar, del licenciado Ángel Vargas Manzano, asesora, doctora María León Orozco Bacto. Segundo, las greguerías de Ramón Gómez de la Cerna como base de la obra literaria de Luis Buñuel de la licenciada María Fernanda Piña Vázquez, asesora, doctora Ingrid Solana Vázquez. Tercero, la ética religiosa nuevo hispana, estudio y edición de la métrica pasión del humanado Dios, de la niñez de 129, del padre Juan Carnero, de la licenciada Saraí Ángeles García, asesora, doctora Ana Castaño Navarro. Por mi raza, hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2023, coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas, doctora Georgina Garbaza Carvajal. Pasamos ahora a la entrega de los premios. La doctora María Franza Rodríguez Van Gogh hará entrega de las medallas. La doctora Concepción Company Company, entrega de los diplomas. Y finalmente la doctora Weinberg hará entrega de los cheques simbólicos. Licenciada Saray Ángeles García. Gracias. La licenciada María Fernanda Piña Vázquez. La licenciada María Fernanda Piña Vázquez. Y el licenciado Ángel Vargas Manzana. Gracias. 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 Escuchemos ahora algunas palabras de nuestros premiados. La licenciada Saray Ángeles García. Pues nada, primero quiero agradecer mucho a mi asesora. No puedo estar aquí la doctora Castaño el día de hoy, pero pues siempre le voy a estar muy agradecida a todos aquellos que me leyeron y pues a mi familia. Quisiera leer, quisiera leer unas palabras de la doctora Castaño, que tuvo pues a mi hermano para leerlas, ya que ya no pude estar aquí. Dice. La belleza de las cosas bien hechas es razón suficiente para buscarlas, justifica por sí misma todos los trabajos y los días que a ello dedicamos, incluso cuando no logramos alcanzarlas. Por si esto fuera poco y como por una suerte de magia simpática, al irlas construyendo, parte de esa belleza se nos va contagiando, va imprimiéndose en nuestro corazón como le sucedió a la Virgen María, la Virgen del poema de Juan Carnero, tu Virgen, mientras contemplaba la belleza terrible de la pasión de su hijo. Guardando las debidas proporciones, porque no quisiera incurrir en hipérboles sacrílegas, me consta que algo parecido sucedió mientras escribías tu tesis. La belleza con que tu poeta fue capaz de representar la pasión de Cristo en 127 octavas reales fue impregnando tus pensamientos y tu pluma, e indudablemente te infundió la fuerza y la determinación necesarias para concluir tu trabajo y para ir más allá de lo que habría bastado para hacer una tesis. Pero para que esto sucediera naturalmente, tuviste antes que estar atenta, abrir muy bien ojos y oídos para escuchar, escuchar sin prisa, penetrar a fondo la música y el sentido de los versos de tu poema, enamorarte hasta el punto de contraer con ellos una deuda de amor, aquella que según George Styler es origen de toda crítica literaria. El día de hoy, celebramos todos esa atención, ese escucha y ese amor profesado hacia tu trabajo, tu poema, tu autor. Atención y escucha el amor contagiosos, por cierto, otra vez magia sintática, pues contagiaron a tus lectores de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Academia Mexicana de la Lengua, que se mantuvieron atentos, supieron a mí ojos y oídos y decidieron otorgarte este premio tan completamente inesperado y tan sabiamente adjudicado. Gracias a su atención, a su paciente escucha, algo que está bien hecho será para siempre, además, otra cosa. Como lo será siempre ese sillón doméstico que Jorge Guillén elevó a la categoría de Beato Sillón. Y leo los versos, Beato Sillón, la casa corrobora tu presencia con la vaga intermitencia de su invocación en más a la memoria. No pasa nada, los ojos no ven, saben, el mundo está bien hecho, el instante lo exalta a manera, de tan alta, de tan alta, sin validez. Gracias. Gracias. La licenciada María Fernanda Piña Vázquez. Buenas tardes, bueno primero que nada me gustaría felicitar a mis compañeros, la licenciada Zadí y el licenciado Ángel y enseguida pues agradecer a la Academia Mexicana de la Lengua, agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras a todo el curado que deliberó en este premio, por la sencilla razón de dedicar su tiempo a leer los trabajos tanto míos como de mis compañeros que muchas veces pensamos que se van a quedar ahí archivados y es un gran honor, un enorme honor que me hayan considerado merecedora de este premio bueno enseguida a mi familia completa por supuesto, que sin ellos nada, pero nada voy a hacer posible a mi mamá por invulcarme el amor a los libros desde pequeña porque cuando se trató de libros nunca hubo un presupuesto pues me faltaría mucho tiempo en realidad para agradecer a todos los que aportaron un grano de arena a todos los profesores de la facultad con quienes tuve el gusto de trabajar, de tomar clases gracias, me faltaría muchísimo tiempo, así que hago también extensivos los agradecimientos a todos los que están en la página de agradecimientos de la tesis, que son familiares, profesores, amigos con quienes compartí en estos pasillos muchos, muchos momentos muy agradables y muy significativos en mi vida, no solamente académica sino personal muchas gracias licenciado Ángel Vargas Manzana Buenas tardes primeramente me gustaría agradecer la labor de la Academia Mexicana de la Lengua pues con este premio confirma su compromiso con esta facultad y precisamente también con la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas muchísimas gracias por otorgar este premio nuevamente me gustaría también extender mi agradecimiento al Colegio de Letras Hispánicas y también a la Facultad de Filosofía y Letras por abrir sus puertas para que esta ceremonia tenga lugar aquí el premio que se nos otorga y particularmente en mi caso tiene muchísimo agradecimiento hacia la doctora María Leonora Orozcovaca porque sin su conocimiento, sin sus aportaciones, hasta que si no hubiera llegado el término me gustaría agradecerle mucho, gracias doctora Leonora me gustaría de la misma manera agradecer el apoyo de mi familia don Jaime y don Marce, mis padres, de mis hermanos y particularmente de los profesores de esta facultad que me dieron clases no me queda pues sino también extender mis más sinceras felicitaciones para la licenciada María Fernanda y para la licenciada Saray, muchísimas felicidades y saludos a ustedes enhorabuena damos ahora la palabra a nuestra directora, la doctora María Frances Rodríguez Mangó para la profesora de este libro muchas gracias hola, buenas tardes a todas y a todos pues la verdad es que esta ceremonia la espero con mucho gusto con ansias en el año siempre le pregunto a Cristina cuando hacer la entrega de la medalla García Casbalceta y ¿por qué? pues porque es un momento de júbilo no solo para quienes reciben la medalla sino para la facultad de los felicitaciones y por supuesto para la Academia Mexicana de la Lengua y me da mucho gusto compartir esta mesa con la doctora Concepción Compagni Compagni directora junta de la Academia Mexicana de la Lengua que viene a representación de nuestro querido doctor Gonzalo Celorio director de la corporación director de la Asociación Mexicana de la Lengua y Academia Mexicana de la Lengua y que como bien nos decía la doctora Concepción Compagni pues por motivos de salud no pudo acompañarnos pero pues le mandamos un cordial y afectuoso abrazo y compartir la mesa por supuesto con la doctora Liliana Bender que como también mencionó la doctora Concepción Compagni pues es académica del Centro de Investigaciones de la Academia del Caribe y la catedrática de nuestra facultad por supuesto como las tres colegas que me acompañan en la mesa y el ruedo número también de la Academia Mexicana de la Lengua y bueno pues efectivamente tenemos cinco años de tener esta relación una relación jubilosa para la facultad para sus egresados, para sus alumnas y alumnos y bueno quisiera decir unas palabras sobre la figura de Joaquín García y Casbalceta que es un digno modelo del humanismo de cómo se funden en un mismo intelecto intereses que para otros menos sensibles podrían estar inconexos García Iscaldaceta dedicó su vida a la historia, la ideología, la literatura la psicología y la edición entre otros quehaceres académicos y fue también uno de los fundadores de la Academia Mexicana de la Lengua gracias a él poseemos la más amplia, ordenada, sistemática y documentada visión de los tres siglos de nuestra época colonial en los campos de historia, literatura, biografía, filología y lenguas indígenas por lo anterior Joaquín García Casbalceta se dirige como un ejemplo para las generaciones presentes, pasadas y futuras que concebimos en las humanidades la única forma de vida posible este premio no solo refrende el compromiso entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Academia Mexicana de la Lengua sino que también y sobre todo simboliza el profundo y entrañable vínculo existente entre ambas instituciones al respecto permítanme hacer mención a las palabras del maestro Gonzalo Celorio director de la Academia que dice nunca, que nunca ha egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México desde que ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras quedó atrapado en sus paredes sus pasillos, sus aulas sus clases sus conversaciones y no ha salido de ella entre otros motivos porque fue ahí donde descubrió que muchos se parecen la vida y la literatura al grado de que se lleguen a confundir la una con la otra creo que muchos y más que todos y todas aquí coincidimos en que efectivamente la Facultad de Filosofía y Letras nos atrapa desde el primer día primero como estudiantes atendiendo las lecciones de profesores que han sido trascendentes para el resto de nuestra vida como el caso del maestro Celorio María del Carmen Millán Ernesto Nijia Sánchez Luisa Josefina Hernández Rubén Bonifaz Nuño Arai de Fota y Sergio Fernández entre otros después seguimos atrapados acá como docentes acompañando a las nuevas generaciones y observando a través de sus ojos como nuestra facultad es el punto de encuentro obligado para ser y rehacer las humanidades el vínculo entre la Academia Mexicana de la Lengua de la Facultad de Filosofía y Letras es estrecho muestra de ello es en particular la relación ininterrumpida con el Colegio de Letras Hispánicas buena parte de los miembros del número se formaban en esta licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas el propio Gonzalo Celorio la doctora Compagni quien aquí nos acompaña y también otros miembros como Maritren Felipe Garrido Vicente Quirarte Silvia Molina Rosa Beltrán y Fernando Fernández entre otros así mismo distintos profesores y estudiantes del Colegio de Letras Hispánicas colaboran en los trabajos que la Academia de la Lengua realiza a través de las distintas comisiones o proyectos específicos en beneficio del público general el premio Joaquín García Casbalceta honra la historia compartida de estas dos instituciones reconoce en primera instancia a nuestra licenciatura en lengua y literaturas hispánicas como a la más importante en México e Hispanoamérica en el estudio de la lengua y la literatura de la España asimismo representa una revaloración de las humanidades y la reivindicación de la trascendencia del estudio del lenguaje herramienta que es indispensable en sus diferentes manifestaciones para el pensamiento y el desarrollo crítico tanto de las ciencias como de las humanidades este premio del cual estamos celebrando la quinta edición tiene la finalidad de estimular y reconocer el esfuerzo el compromiso y la dedicación de nuestros egresados los trabajos fueron galaconados como resultado de una revisión y análisis rigurosos por parte del jurado conformado por miembros tanto de la facultad de filosofía y letras como de la academia mexicana de la lenta quienes eligieron los trabajos de más alto nivel académico por lo anterior este es un día para celebrar los brazos que unen y fortalecen a la facultad de filosofía y letras en la academia mexicana de la lengua que se materializan a través de los hoy preñados muchas felicidades a Saray Ángeles García a María Fernanda Piña Vázquez y a Ángeles Marzana a ustedes y a sus familiares muchas felicidades enhorabuena así como a sus asesores felicidades aplausos